¿Cuál es la diferencia entre Víctor Hugo y Gregor? ¿Cuál es la diferencia entre Víctor Hugo y Gregor? La intención es que hoy en día hay técnicos que quieren supuestamente ser honestos, jugadores, que por ejemplo en el programa de televisión que tienen los jugadores en ATC, pareciera que nosotros somos unos santos, y los malos de la película son el árbitro, la gente, el periodismo, yo pienso que no es así, yo pienso que cada uno trata de llevar el agua a su molino como le conviene. Y si Chilaber, por ejemplo, si yo cometo una mano, por ejemplo, fuera del área, y le imposibilitó el gol a un jugador rival, o en la línea, y viene el árbitro y cobra que no fue con la mano, indudablemente yo no le voy a decir, no, fue con la mano, como el gol que hizo Palermo en la cancha estudiante con la mano, o sea que son circunstancias del fútbol, pero que uno debe saberlo manejar, pero que indudablemente tampoco, yo pienso que eso es lo bueno también del fútbol, o sea esas picardías, todo eso para ganar campeonato. ¿Y cuál es el límite de eso? O sea, ¿qué cosas harías en una cancha para ganar, y qué cosas decís, no, prefiero perder antes que hacer esto? Por ejemplo, a Bilardo se lo acuse, nosotros mostramos en un video que, en el partido de, en el Mundial del 90, le había dado un vomitivo a Branco, para que se mareara a Branco, y bueno, así sacar ventaja. Ese tipo de cosas las haría premeditadamente. No, no, eso no. Yo te hago la pregunta al revés. Maradona se le fue con la mano con los ingleses. Y ningún periodista o, no quisieron que Maradona diga que lo hizo con la mano y que se empiece a traer el partido de nuevo. Y eso no es una contradicción al fútbol. En realidad en el fútbol hay reglas. ¿Cuál es el límite? El límite, supuestamente, es la regla. El límite es que uno dentro de la cancha quiere ganar como sea. ¿Cómo sea? Como sea. O sea, que si a vos vienen y te dan un vomitivo, bueno, el juez no se da cuenta. Y bueno, uno ya para eso debe estar preparado. O sea, que pero, uno sabe, yo creo que pegar una patada atrás, alevosamente, eso sí, no estoy de acuerdo. Eso no estoy de acuerdo. Porque en definitiva, somos todos colegas y vivimos del fútbol. Pero que después de las artimales, por ejemplo, el puesto mío, después de los arqueros, que muchas veces viene un córner y por ahí se te para un jugador y te pisa el pie con el tapón de aluminio y te mata. Y ese segundo que uno trata de reaccionar del dolor, probablemente te puede costar un gol. Pero son situaciones que uno debe saberlo manejar dentro de la cancha. ¿Y eso para vos está bien? Bueno, pero para el jugador rival pareciera que está bien. No es lógico. Pero dentro del terreno de juego hay que asimilar todo. Por ejemplo, yo cuando ejecuto penales, como todo el mundo dice, Chirabert, conversa siempre con lo que le van a matar un penal. Yo no converso porque el jugador, el arquero, tiene toda la de perder. El arco es inmenso. Y aparte, si un penal viene ejecutado, el arquero lo fusila. Pero hago al revés. Cuando yo me voy a ejecutar un tiro libre también me hacen los rivales. Igual, me insultan, me dicen cosas cuando me voy a meter un tiro libre. Pero eso se llama juego psicológico. Dentro de la cancha hay que bancarse todo. Pero hacer un gol con la mano se podría asemejar, por ejemplo, a, no sé, evadir impuestos. No, no creo. No creo. Porque vos evadiendo impuestos, le estás prácticamente pasando por arriba a todo lo demás. Y si vos haces un gol con la mano y nadie lo puede hacer, ¿también? No, 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 nada que ver, porque esto es un deporte. En el deporte, supuestamente, puede ocurrir muchas cosas. No es el caso del atletismo, por ejemplo. Ahí tiene que estar preparado bien físicamente. Y hay un reloj. Pero dentro del terreno de juego, uno puede cometer ciertos excesos. Pero para beneficiar a su equipo. Pero para eso también hay que tener en cuenta la picardía del jugador. No todos tienen la picardía de poder sacar provecho de un partido de fútbol. O la inteligencia. La pregunta tiene que ver con esto. Vos te considerás el mejor en tu puesto en cuanto a condiciones y la prensa en general te considera el mejor en este momento. ¿Sí estamos de acuerdo? Para mí lo más importante es que uno seas mejor que lo demás. Porque en un ambiente que hay buenos arqueros, ser elegido el mejor es un privilegio. Correcto. Ahora viene alguien de afuera y sin que vos te des cuenta, en tu bidón, en el bidón donde vas a tomar, te pone algo que hace que vos rindas menos que los demás. Con lo cual te perjudica no limpiamente. ¿Para vos eso está bien? ¿Es parte de la picardía? Es parte de la picardía, pero siempre y cuando yo, donde trabajo, la gente que está alrededor mío son colaboradores. Primero, antes de los partidos no tomo nada. Está bien. Trato de cuidar los mínimos detalles. Y si tengo que tomar algo, lo abro yo mismo. No dejo que nadie me acerque nada. Bueno, volvamos al programa que mencionamos recién. Te invitaron varias veces y no vas. No más que me invitaron y me ofrecieron para estar en un bloque ahí con ellos trabajando. Pero yo pienso que cada uno de su vida puede hacer lo que quiera. Pero indudablemente yo trato de escaparme de todo lo que es conducir un programa. Porque yo pienso que el jugador de fútbol muchas veces tiene que cuidarse de ciertas cosas. Porque por ahí no puede abrir un juicio objetivo trabajando en un canal de televisión porque hace su equipo, por ejemplo. A eso voy yo. Porque son amigos, trabajan todos los días juntos. Pero aparte es que los problemas que tratan pienso que no tiene fondo. Por ejemplo, hay cosas que a mí me llama muchísimo la atención que el torneo que va a empezar de nuevo, el Calzura, la apertura, perdón. En la apertura y el Calzura, en la continuación, por ejemplo, en diciembre se termina el 29. O sea que quiere decir que en el Navidad vamos a jugar. O sea que no veo lógico que los agremiados no hagan nada de beneficio de jugadores de fútbol. Y gracias a nosotros ellos lo están viviendo. Porque hace varios años que están al frente de la agremiación. Y indudablemente que el que menos rédito saca en este sentido es el jugador de fútbol. Por ejemplo, hoy en día ellos están haciendo apartamento encima de la sede. Y le venden otra vez a los jugadores. ¿Cómo? Con los mismos de dinero el jugador de fútbol. Entonces a mí para eso no es lógico. O sea que o yo estoy loco o los demás se están manejando mal. Yo pienso que no soy loco. Yo soy muy frontal, digo las cosas como es. Y por eso muchas veces he dicho que soy polémico. Pero prefiero ser polémico y decir lo que yo siento. Porque yo pienso que ser polémico no es defender. Yo defiendo mis derechos nada más. Y el respeto a las personas como todos. ¿Y cómo relacionas eso de la agremiación con el programa? Es muy simple que el jugador de fútbol ahí si tiene un programa. Debería enfocar hacia principalmente colegas por ejemplo. Gente que está jugando a Nacional B, de Primero a B. Que no tiene el mismo ingreso que el jugador de fútbol de Primera Categoría. Entonces hay que ver si le benefician o no. También los contratos. Si los clubes prácticamente le pagan todo lo que le prometen. O sea que son cosas que fundamentalmente se les escapa. Pero que en el programa lo más rescatable posible son dos muchachos. Que son Burruchaga y Arrugieri. Por lo menos dicen lo que sienten y aparte que fundamentalmente no se callan nada. Por lo menos me gusta la forma de ser de ellos porque eso sí, en ese plano lo respeto a los dos. Porque por lo menos son hombres experimentados y que dicen lo que ellos quieren. ¿Y Navarra Montoya? Bueno, él es muy político. Aparte siempre está abordando temas personales. Yo pienso que le falta mucho. Por eso te digo que muchas veces estoy más de acuerdo con hombres como Burruchaga y Arrugieri. Que son hombres que tienen mucha trayectoria en el fútbol. Y que han pasado años en los vestuarios. Conocen mundo. Entonces, mundo distinto. Por ejemplo, han jugado mundiales. Han jugado, por ejemplo, en Europa. Entonces, lo que ellos inyectan al programa creo que es lo más útil. Porque después lo demás prácticamente no se saca ninguna conclusión positiva. Inclusive el que conduce. El de Oros y Logunio que trata es polemizar todo eso. O sea que yo pienso que hacer un programa hay que ser objetivo. No veo que esos otros muchachos, principalmente el que conduce, sea objetivo. O sea, Luis, ¿el ganar te da derechos? No. Nosotros practicamos el fútbol, es un deporte. Está ganar, empatar o perder. O sea, yo pienso que por ganar uno no tiene todo el derecho. O sea, que lo que está claro es que si una persona se promete algo, sueña con algo y se cumple, bienvenido sea, pero no tiene el derecho a opinar, pero debe faltar respeto a lo demás. Yo digo lo que yo siento. Ganando o perdiendo. Pero lo que está claro es que muchas veces, por mi forma de ser, y aparte que la gente no me conoce. Yo pienso que acá en Argentina hay ciertos colegas tuyos que abren juicios sin conocer a las personas. Y yo nunca abro un juicio a una persona sin conocerlo. ¿Quién, por ejemplo? No, por ejemplo, hay varios que dicen chileveres polémicos porque dicen tal cosa de Burgos, de Navarro Montoyo, de Isla. Yo tengo todo el derecho de poder opinar. Aprovechemos que son de los pocos frontales en serio que quedan, hagamos un nombre, Araujo. No me gusta cómo conduce. Para mí es de lo peor en el sentido de que no da ejemplo a la gente joven. Utiliza vocabularios muchas veces que son exenos. Y yo pienso que la televisión debería inculcar, tratar de dar educación a los chicos. Porque creen millones de personas, más teniendo en cuenta el fútbol, que se ve los domingos. ¿Macaya Márquez? Un hombre que lo respetaba muchísimo, pero que hoy en día entró también en la línea de Marcelo Araujo. Y es lamentable a la edad de él cambiar un poco, ¿no? ¿De los más nuevos, Mariano Clos? No opino de él. No opino de él porque es un calco de Marcelo Araujo. Y la verdad que las personas que no tienen personalidad, indudablemente, mientras conmigo no van. Bueno, te vuelvo al fútbol. ¿Navarro Montoya es arquero como jugador, técnicamente? No, es un buen arquero, nada más. Es un buen chico. ¿Y Burgos? Es un arquero normal. Pero que yo pienso que tiene 26 años y tendría que haber aprendido ya muchas cosas. Pero comete errores muy infantiles. Pero la culpa no la tiene él. La culpa por ahí la tiene en las insumisiones inferiores que no ha trabajado bien con él. La vez que le hiciste el gol dijiste que muchas veces miraba pajaritos. No, eso es lo que dijo la prensa. Ahí me doy cuenta que no tiene el nivel para poder sacar una palabra. Por ejemplo, yo dije que los arqueros no debemos estar mirando los pajaritos que pasan en un estadio de fútbol. Dije, los arqueros, me incluyo yo. Quiere decir que los arqueros tenemos que estar concentrados en los 90 minutos. Más de 90 minutos. Porque si uno se duerme un segundo te puede cometer un gol. Pero bueno, ya que estamos en un ambiente que le gusta polemizar. Bienvenido sea. Una mancha más al tigre. Yo a esta altura no voy a ser bueno en la película. O sea que yo soy en... Me dijeron de todo. El niño terrorista. El parado de la hambre. El parado de la Argentina. Todo eso. Fíjate, yo siempre sigo una línea de conducta. No cambié nunca. Y por eso, toda la gente que va en la semana, en el entrenamiento. Ven... ...que vienen de todos lados. ¿Saben lo que es firmar 250 autógrafos por día en un entrenamiento? Me cansa muchas veces. Pero para mí es una satisfacción que los niños tengan un cariño por uno. Porque eso no tiene precio. Y aparte ellos saben perfectamente que Chilabert nunca cambió. Yo vine de los más pobres a lo máximo. Chilabert no regaló nada. Teniendo en cuenta lo que vos dijiste, en el equipo de primera del lunes pasado, los jugadores se quejaban de que algunos periodistas los atacaban por ahí desmedidamente. O los calificaban muy duramente. Y ellos la semana anterior habían, entre otras cosas, hicieron una encuesta preguntándose si Castelli tendría que seguir dirigiendo o se debería quedar en su casa. Mira, yo te voy a decir, hay que separar las cosas. Primero, Castelli es el mejor árbitro del fútbol argentino, lejos. Lo que pasa es que en Sudamérica nosotros somos mal acostumbrados. Cuando hay una persona que acata las reglas como están, indudablemente lo miramos con malos ojos. Ya ponemos que es polémico, que es autoritario. Es muy simple, ocurre dentro de la sociedad. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Preferimos la trampa al juego limpio. Más que trampa al juego limpio, indudablemente es que el árbitro está para hacer valer las reglas del juego. Si un jugador le insulta, le falta respeto, indudablemente lo tiene que expulsar. Por ejemplo... Maradona, por ejemplo. Todos jugadores de Boca le insultaron. Todos. O sea que, por eso te digo, los jugadores de fútbol no somos ninguno santos. Que estoy hablando de los jugadores, o sea, me incluyo yo también. Porque, en definitiva, cada uno trata de sacar provecho en ese momento. Pero, lo que está claro también es Castelli no convirtió en los goles de violencia. No. ¿Y quién generó toda la violencia? Fueron los jugadores de Boca. Pero, ¿por qué le queremos echar todo el fardo a una persona que hizo valer las reglas del juego como están escritas? Pero, por eso te digo, por eso no estoy de acuerdo con ese programa porque va en el plano personal. Tiene que ser un poco más subjetivo. Tener un programa así, al aire, yo por lo menos, a mí me enseñaron que primero hay que respetar para ser respetado. Yo sigo esa conducta. Aparte también que los valores de la vida, para mí entender, los mejores son los de antes. Hoy en día se ha perdido todo. José Luis, dentro de los componedores del panel del equipo de primero está Arturo Flores, que también hizo parte de lo que ahora vos estás criticando. Bueno, lo de él, la verdad es lamentable. O sea, yo sé que porque es la personalidad de José. Es para quedar bien con los amigos. Pero bueno, es una cuestión de él. Yo no comparto totalmente. Para nada. Te vuelvo a repetir, Castrilli es el mejor alito del fútbol argentino. Está entre los mejores del mundo. Yo prefiero mil veces a Castrilli y no a otros árboles. Yo te digo, Vélez queda fuera de la Copa de Libertadores, empatando contra River en la cancha de River, el primer partido, y nos expulsa a dos jugadores. Que fueron injustas. Sotomayor ni lo toca a Gallardo. Y lo expulsa. Pero bueno, es un árbitro, se puede equivocar. O la misma historia. Llamó la atención que McAllister, por ejemplo, antes lo defendía y después del partido con Vélez cambió totalmente de opinión. Bueno, por eso te digo, yo no tengo doble discurso. A eso es a lo que voy. Porque mi persona es así dentro y fuera de la cancha. No cambio nunca. Le caeré bien, le caeré mal, me interesan tres pepinos, como dicen. ¿Por qué se tiene que cambiar? Yo dije siempre, Castrilli es el mejor árbitro. Cuando a Guicochelo mataron todo eso, todo el mundo. Cuando me metieron 5 a 0 con su alfilo de pegó palo. Yo dije, es un gran arquero. Todas las satisfacciones que le dio el fútbol argentino, no lo dio nadie en un mundial así. Porque a mí, como hoy en día Ramón Díaz. Yo cuando le ganamos 3 a 2, después, si te acordás, dije, ojalá que River salga campeón de América. Por Ramón Díaz y el presidente. Y eso para mí me diera satisfacción por todos los palos que le dieron casi todos los colegas tuyos. Entonces, yo pienso que en la vida, hoy en día, lo que nos tendría que enseñar un poco más a ciertos periodistas es educación y el respeto. Porque hoy en día cualquiera tiene un micrófono. Y también, hoy en día, también la culpa la tiene el jugador de fútbol. Que muchas veces son jugadores de fútbol que le llaman al periodista para que le hagan una nota. O lo invitan a comer. Cosa que conmigo no va. Yo el día de mañana voy a ser una persona común y corriente. Se me termina el fútbol. Voy a ser una persona, voy a ser un civil, voy a caminar tranquilo por otra calle. ¿Te acuerdas de Chilaver que era arquero de Vélez? Todo eso. Y bueno, ya está. Ya quedaste en la historia. Pero el periodismo... Sabes que quedaste en la historia. Sí, seguro. Pero el periodista va a hacer su trabajo. Va a venir otro jugador y se va a hacer una polémica y todo eso. Va a tener el mismo trabajo. Pero yo pienso que debe haber un marco de respeto. ¿Qué pasó con tu pase a River? ¿Hay códigos mafiosos en el fútbol? Es como existe en la política. O sea, la corrupción que existe en la política existe también en el fútbol. Pero indudablemente que conmigo no va. Yo soy así y punto. Cuando veo algo raro, me abro. ¿Y tuvo que ver con eso el hecho de que vos no pasas a River? ¿No pasarás a River? Sí, hubo bastante que ver en una persona que no lo voy a nombrar porque no lo voy a aprobar a él. Hoy en día ya pasó y ya fue. Pero me beneficiaron porque tengo oferta de varios lados. Estoy en un club bárbaro como es Belisarfield y tengo un contrato fabuloso. Se me termina mi contrato pero me ofreció cuatro años más. La que se perjudicó es la gente de River. No sé si perjudicó. Hoy en día está Burdos. Para él debe estar respondiendo. Pero yo siempre te digo una cosa. No todo en la vida es el dinero. Porque yo para cambiar Belisarfield debe haber muchas cosas a favor del otro equipo. La tranquilidad. Todos los directivos, lo que te prometen, te cumplen. No tenemos barras bravas. Belisarfield es una familia. Pero cambiaste. ¿Por algún momento vos dijiste que jugabas donde más te pagaban? No te sé, pero uno puede decirlo. Pero indudablemente después en el balance, o sea que uno pone, tiene Belis, tiene otro equipo. Hay que ver. Pero para mí Belis es como el Real Madrid, de Europa más o menos. Por la forma que se manejan los directivos, el cariño de la gente. Y aparte de eso, pagan muy buenos contratos. O sea que no sé lo que pagarán en River, en Boca, Independiente, en Racing, pero yo estoy satisfecho con él. Hablaste recién de corrupción en política, te voy a preguntar, con la valentía que te caracteriza Menem. Un hombre inteligente que se rodeó de cabalos, que hoy en día el que maneja es cabalos. O sea, eso es todo lo que es. ¿Te gustaría llegar a ser presidente de Paraguay? No, no, no. O sea que yo dije en su momento, que preguntaban cuál era mi sueño imposible. Y ser presidente de Paraguay. Porque es un sueño imposible. O sea que... Pero hoy en día no creo que sea imposible porque toda la gente de Paraguay está conmigo, me quieren, pero... Imposible en el sentido de que yo sé que la política es muy sucia. Para ser un buen político hay que saber mentir. Y yo no sé mentir. Incluís a todos. Seguro. Hoy en día no hay un político en Latinoamérica que me diga, soy transparente. Todo el mundo, cuando se mete en la política, lo primero que hace es comprar su mansión en cinco palos verdes. ¿Cómo en seis meses? Yo llevo 16 años en el fútbol y he jugado en Europa, todo eso. Y no tengo lo que tienen algunos políticos en seis meses de actividad. Nos pasemos a las eliminatorias. ¿Cómo ves a Paraguay? ¿Le ganaron a Uruguay? Bien, bien. El equipo está muy bien, un plantel muy joven, con mucha personalidad. Y aparte de eso, contra Colombia perdimos sin vencerlo. Jugamos un gran partido. Pero después contra Uruguay nos recuperamos bien, ganamos. Tres puntos importantísimos que yo pienso que ahí va a estar la base principal para clasificarnos. Pero tenemos muchos chances para clasificarnos. ¿Tu sueño es ganar un mundial? No, más que ganar, jugar un mundial. Y bueno, si es posible ganarlo, sería lo máximo. Pero recién hablabas de sueños imposibles. Seguro, sería lo máximo. Me encantaría. Todo es posible en la vida. Mientras uno tenga unos compañeros como yo tengo en Paraguay, que tienen jugadores con mucha personalidad, y que la mayoría estamos en el extranjero, que ya sabemos lo que es la responsabilidad jugando delante de mucha gente. Entonces se facilitan muchas cosas. Y aparte los directivos también apoyan. Entonces uno está tranquilo. ¿Querés contar algo? No, no. Este es el segundo de Paraguay. Me parece que es el segundo de Paraguay. No sé si me acuerdo bien. ¿Tienes dicho que nunca más se va a hacer el segundo de Paraguay? Sí, seguro. La eliminatoria pasada fue a terminar y que no jugó nunca más por Paraguay. ¿Qué cambió? Que se cambió, los directivos se pusieron en nueva gente. Y el presidente viajó ocho veces acá para comenzar. Estuvimos reunidos hablando que se iba a cambiar todo, se iba a respetar al profesional de fútbol. Y se iba a trabajar bien. Y que se iba a trabajar con un técnico capaz y que no se iba a cambiar. Y bueno, contrataba al brasileño, Carpeñani. Y los directivos apoyan totalmente a este panel de jugadores. Entonces lo que han prometido están cumpliendo. Entonces por eso voy. Pero también no se puede cambiar de un día para otro. Decir, no, no voy por esto. Porque yo sé que la gente de mi país es una gente muy sumisa. Ya está pasando momentos terribles por la situación política en el país. Entonces lo que ocurre. Porque yo soy una pequeña parte en el plano deportivo de mi país. Entonces si uno puede apoyar el grano de arena este para ayudar, por lo menos tratar de ilusionar a la gente para la satisfacción en el plano deportivo, por eso volví a la selección. Porque primero yo quiero a mi país. Segundo, que lo tomé como un desafío personal. Porque lo último que me falta en mi carrera es jugar un mundial. Y espero que se me cumpla. Por eso he decidido volver a la selección. José Luis, una última que no sé si no la querés contestar, no la contestes. Porque todavía tiene un poco que ver con la polémica. Pero hay una cuestión mía. ¿Por qué muchas veces Maradona dice cosas con las cuales uno no está de acuerdo, mucha gente no está de acuerdo y nadie le contesta? ¿Por qué dice? ¿Hay un poco de temor en contestarle a Maradona muchas veces? No, no, para nada. Temor no. Yo, hacia mi persona nunca se metió, por ejemplo. Conmigo nunca se metió, como tampoco yo me metí con Maradona. Esos que son códigos, son respetos mutuos que uno tiene. Yo, por ejemplo, en Maradona, toda mi vida voy a estar agradecido. Agradecido en el sentido por el fútbol que nos dio, por el talento, por la caricia cuando jugaba al fútbol, la caricia en el balón. La plasticidad de poder dominar una pelota de fútbol, el gol que le ha hecho en los ingleses. La satisfacción que le dio a la Argentina, no solamente a la Argentina, a nivel mundial. O sea, que es un jugador que nace, qué sé yo, de mil nace uno. Pero fundamentalmente voy a estar eternamente agradecido porque es un número uno de verdad. En el plano privado, en la vida personal, él puede hacer lo que quiera, yo no me puedo meter en su vida. Por eso, te vuelvo a repetir, hoy en día hay periodistas que piensan que tienen derecho a poder meterse en la vida de uno. No tienen que cruzar dentro del terreno de juego. Aparte, como, por ejemplo, que se metieron de que... Por ejemplo, se dan besos en la boca a un ganigiano. Yo no comparto darse besos en la boca entre dos hombres, pero son la vida de ellos. O sea, que son códigos que manejan ellos. Hagan de su vida, porque hacen lo que quieren. Que yo no lo comparto es otra cosa. Bueno, pero es una forma de respeto por todo lo que dio, todo eso, pero... Yo pienso que existen también normas de que muchas veces si el jugador ha cometido un error grave, hay que tratar de hacerlo entender. Pero, por ejemplo, ¿Diego? ¿Qué le puedes decir? ¿Los sancionaron? ¿Cumplió la sanción? No, pero, por ejemplo, cuando insulta a Castrilli. Bueno, pero hay que tener en cuenta también las pulsaciones que uno tiene dentro de la cancha. No, pero lo dijo una semana después. Lo dijo ayer o antes de ayer. Pero, por eso te digo, son situaciones que lo manejan él. Yo, por ejemplo, a mí me puso contra Elizondo. Elizondo me puso contra español por besar una pelota. Y yo le dije, entré en la cancha y le dije, Horacio, te equivocaste muy feo. ¿Con esas palabras? Así mismo, lo único que le dije, y llevé el video, y que se escuchó perfectamente. Entonces, en ningún momento yo le insulto a los árbitros. ¿Para qué? Le insultan. Si son los que manejan el juego dentro de la cancha. Aparte, después no informan, te pueden matar. La última, última, pasarela. Que ojalá le vaya bien. Lo respeto muchísimo. Aparte, por lo menos, me parece un hombre trabajador. Y eso es muy importante en el fútbol. Y ojalá que gane cosas como entrenador, porque en el plano deportivo ha ganado todo. Es un hombre que hay que respetarlo siempre. ¿Por el cariño que te da la gente de acá? ¿Te hubiera gustado una ciudad argentina? No, no, no. Yo soy paraguayo, de verdad. O sea, que no cambio para nada. Y lo que sí que voy a estar totalmente agradecido a la Argentina por haberme dado la posibilidad de venir a jugar en un fútbol competitivo. Y me dio trascendencia, porque el fútbol argentino se ve en todo el mundo. Eso sí, eternamente voy a estar agradecido porque la sociedad argentina me ha recibido muy bien. No así a algunos periodistas. Pero es como todo. No se puede quedar bien a todo. Ahí está. Muchísimas gracias. No, no, no. Buenas tardes.